¡Hajaja! ¡Hajaja! ¡Pula! ¡Venga, Don Chin! ¡Venga, ya! ¡Venga, venga! ¿Cómo te vas a hacer, tío? ¡Para meter a Luis, ¿no? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Rrrrr! ¡Jajaja! ¡Venga, Venga, venga! ¡Venga, venga, ¡Venga! ¡Venga, venga, ¡Venga! ¡Parece, ¡Parece! La escuela de la iglesia Nosotros tenemos en la ida ¡Parece, ¡Parece! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete! y y y y y